Pero ¿cómo se puede decir que no hay solución de prever una actuación escalonada si efectivamente tienen que procederse a las demoliciones que permitan ofrecer vivienda por vivienda? Es más cómodo no hacer nada. Es más cómodo sentarse. Es más cómodo mano sobre mano. Es más cómodo no implicarse, señor Cochicoa. Es más cómodo decir que se derribe, que se derribe y ya se pagará, aunque esto tenga un coste que va a irse por encima de 100 millones de euros en esta región. La solución de cumplir los convenios es la mejor posible para las familias. Y la solución de cumplir los convenios es la menos mala para las administraciones, la menos costosa. Ahora que parece que a lo mejor es más incómoda para el señor consejero. No sabemos por qué.